Pero digamos así, el ser absoluto sería lo que llamamos Dios, algo de lo cual no tenemos concepto siquiera, como nos dice la Biblia, no tiene nombre ni figura Dios, porque lo trasciende todo, el ser. Pero del ser no podemos saber nada porque no nos cabe en la mano ni en el pensamiento. No se puede hacer una filosofía del ser, no hay metafísica, no la hay. Lo único que se puede hacer es, del ser para abajo sí, esto se llama existir, como ahora veremos. Entonces va a ser una filosofía del existir. Filosofía existencial. Pero por encima del existir, que es por donde hay el ser, si es que lo hay, este ser escapa de nuestra cabeza, no nos cabe en la cabeza, por tanto, no podemos hacer filosofía del ser. No hay esencialismo, hay existencialismo. Y el existir, en todo caso, será el único camino que nos debe al ser. Hay ciertamente una clase de personas que se dedican a estas cosas, que justamente les gusta traspasar la frontera del existir, y hablan del ser, y hablan expresamente del ser. Y esto se llaman los teólogos. Los teólogos son una gente que hablan de lo que no saben. Es Heidegger el que habla, no yo. Claro, ya lo ha preparado, se ha dicho que de allí no sabemos nada, entonces, claro, es que no sabemos nada, es que incluso la Biblia dice que no sabemos nada. Pero sin embargo hay un clan de gentes que dedican toda su vida a especular sobre el ser del cual no sabemos nada. Y estos se llaman los teólogos. Por tanto, son unas gentes que dedican su vida a estudiar aquello de lo cual no sabemos nada. Por tanto, no saben de qué hablan. Esto vale para los predicadores y gente que se dedica a hacer sermones y cosas así, no saben de qué hablan, según Heidegger. Lo decía con un poco de sorna, con lo cual atraía al auditorio, porque siempre su exposición era muy difícil de entender. Era además un buen filólogo, y por eso las palabras, así las he puesto, tienen mucha importancia. Y ahora lo vamos a ver enseguida. Para él, si logras decir la palabra que toca, has dicho la lección entera. Fíjense qué bien. No se trata de hacer una lección con muchas palabras y una cosa no. Se trata de hacer una lección y que toda la lección envuelva una palabra y que el auditorio o el alumno se lleve la palabra. Él era capaz de hacer un examen, yo no lo he visto porque ya no examinaba entonces, sobre el Dasein. Dime qué es Dasein. Dime. Y a lo mejor es un examen de licencia de filosofía. Dasein. ¿Qué es el Dasein? El ser, pues, es el ser por allá arriba, del cual no podemos decir nada porque no sabemos. Pero este ser baja de categoría él mismo y se incluye en el espacio-tiempo. Ahí viene Hawking, la última moda. Este queda incluido. Pues una partícula, un ser, lo que quieras, baja y queda englobado en el tiempo-espacio, que es nuestro mundo. Más allá, si hay algo, si hay otros mundos, están fuera de tiempo y espacio, que llamamos la eternidad. Cuando el ser se encoge, se enjaula entre el tiempo y el espacio, sale el ser enmarcado. En tiempo y espacio, claro. El ser en sí desborda todo tiempo y todo espacio. Hace diez mil millones de años, o hace un segundo, Dios era el mismo. Dios no tiene tiempo. No tiene tiempo. Dios existió un segundo antes de la creación o diez mil millones de años antes. Es exactamente igual. No hay tiempo, como después de la muerte tampoco hay tiempo. Pero cuando el ser se constriñe y se enjaula en los barrotes de espacio-tiempo, en las órdenas de espacio-temporales, este ser es un ser deprimido, que es da, sale. Un ser aquí. Da es el adverbio del lugar. Aquí. Aquí significa aquí y ahora, ¿eh? Tiempo y espacio. No, este es el objeto de la filosofía. El ser que desborda, no sabemos nada de él. Sospechamos que existe, pero no se puede hacer filosofía. Los que hacen filosofía de él se llaman teólogos y no saben de qué hablan. En cambio, cuando el ser se le coge constricto, constreñido, encogido, apretado, entre el tiempo y el espacio, sí ya está a nuestro alcance. Y este ser es no el ser puro, sino el ser rebajado, el ser da, el ser aquí, el ser en tiempo y espacio. Recuerdo, ya lo dije el otro día, ya recojo la palabra, que hay adverbios que, al añadir, disminuyen. ¿Se acuerdan? Yo te quiero, es una declaración de amor absoluta, no. Yo te quiero. Yo te quiero mucho. Te lo has fastidiado. Esto es menos. Esto es menos. Curioso. Querer mucho es menos que querer. Exactamente. Pues, ¿qué pasa con él, Sain? Sain, Sain solo, es más que da Sain, claro. Porque el Sain, el ser, es ser. Y el ser aquí, es un ser aquí, en tiempo y espacio. Ven como ahora vamos, sobre una palabra, vamos diciendo una lección, ¿verdad? Este es el secreto. Entender que el ser como tal es inasequible. Si lo quieres hacer, es como un pájaro que vuela, no hay manera de cazarlo. Si lo quieres cazar, lo coges y lo enjaulas. Ahora es tuyo. No lo podrás estudiar, lo podrás dominar, lo podrás dormir, lo podrás matar, lo podrás alimentar. Mientras está enjaulado. Pero, como ves, el pájaro está rebajado en la jaula, ¿eh? Es un pájaro triste. Es un ser triste. Luego, el ser rebajado da el Dasein. Ser aquí. ¿Y qué es ser aquí? El ser aquí, en general, tiene tres categorías, que no son las tres de aquí. Las tenemos que aprender de memoria. La realidad es triple. Primero, estar aquí sin más, que es un ser aquí, el ser aquí, tiene un primer estadio que es estar aquí. ¿Y qué es estar aquí? Bueno, estar aquí es estar aquí, inmóvil. Bueno, inmóvil aparentemente, pero inmóvil, sin realizarse. Esto se llama el estar aquí o ser para, Sain Tzu, ser para. Por ejemplo, una piedra. Una piedra está aquí. Noten que ponemos ahora categorías de existir, ¿eh? Es el mínimo que se puede tener en estar aquí, en da Sain. Una piedra está aquí. Y está aquí ahora y dentro de mil años. Sí, prácticamente es la misma. Claro que también evoluciona la piedra, pero tan lentamente que no nos importa. La piedra está aquí. Y está, además, al servicio de. Yo puedo con ella tirar una pedrada, construir una casa, etc. Segundo, el animal o la planta es igual. Las plantas también están aquí, como los animales. Están aquí. Y están disponibles. Yo puedo hacer de una planta lo que quiera. La puedo cortar, la puedo quemar, la puedo cuidar. Con el animal pasa igual. Tengo una gallina, la puedo cuidar, lo puedo retortar en el cuello, la puedo coser, etc. Si es mía, claro. Pero, ven, tenemos un primer punto del mundo, un primer escalón que es el más bajo de todos. Estar aquí. Las cosas están aquí. Un grado más. Todo esto es da Sain, ¿eh? Que tiene tres grados. Un grado más. Por encima del estar aquí, viene el existir, existencialismo. Es decir, que las cosas que acabo de decir no existen. Ven la filología, no lo pierdan de vista, que luego lo usaremos ahora y más adelante y ya no hay que olvidarlo. Esta terminología, para aprobar el curso, es indispensable. Es indispensable. Una piedra no existe. Está aquí. Un pino no existe. Es decir, los pinos no existen. Están aquí, pero no existen. Un animal, el perro, no existe. Está aquí. Es una categoría de ser. Veremos qué importancia tiene esto. No vale hacer la broma que se hacía, pero se hacía con Descartes. Cuando decía que los perros no existen, le soltaron un perro y mordió. ¿Existe o no? Esto es una tontería. No, no, es que el perro no existe, pero como está aquí, muerde y duele. El pino no existe. Es que ven cómo hay una confusión en existir. Cuando yo digo no existe, significa que no existe, que no está aquí, que no hay nada. No, no, en existencialismo no hay. En existencialismo el cosmos, menos los hombres, que ahora veremos, no existe. Está aquí, las galaxias, con sus maravillas, los millones, miles de millones de galaxias no existen. Están aquí. Lo cual quiere decir que están disponibles. Ya lo veremos. Es que es todo un conjunto tan interesante que el mundo, sin saberlo, vive del existencialismo. Es que hay gente que dice que no conoce el existencialismo y habla en existencial. Por eso conviene saber qué es el existencialismo. Así que, por debajo de nosotros, nada existe, pero está aquí. Un pino que te caiga encima no existe, pero te aplasta la cabeza. Está aquí. Segundo grado, existir. ¿Existir qué es? Estar aquí, igual que el grado inferior, pero con un punto más. Estar aquí para lograrse. Y estos son los humanos. El único ser que existe es el hombre. Esta es la afirmación de Heidegger. Claro, si no sabes lo de antes, dices, que bruto. El único ser que existe es el hombre. ¿Y las estrellas no existen? No, las estrellas no existen. Están aquí, pero no existen. Porque existir tiene ya una dignidad. Existir es estar en el tiempo para llegar a ser. La definición de existir. Es decir, que la piedra está aquí y ya es piedra. Y el animal está aquí y ya es animal. Y seguirá creciendo sin propia decisión. El caballo se hace caballo sin que haya jamás decidido hacerse caballo. Con que le des de comer y lo entrenes un poco, deviene caballo. De venir, perdónen la palabra, es muy francesa, pero se hace, dice mucho, ¿verdad? De venir es ir haciéndose. Muy bien, pues el caballo deviene caballo con que la alimentes. No decide hacerse caballo. En cambio, el estado nuestro, el hombre, que existe, tiene la dignidad de existir. Ya no está aquí, sino, bueno, está aquí, pero existiendo. Es el existente. El único ser que existe es el hombre. ¿Y quién es el hombre? El hombre es aquel ser de la creación, ser, saín, pero saín da, ¿eh? El existir es da, saín. Aquel ser de la creación que está aquí, como los animales y las plantas, existiendo. Esto es propio de él. Y existir significa estar en el tiempo para llegar a ser. Volvamos atrás. Entonces, el hombre es aquel ser que cuando emerge en el tiempo, no es. Si está para llegar a ser, es que no es. ¿Ven cómo primero se existe y luego se es? Ahora estamos en el templo, en el templo de la revelación del existencialismo. El hombre viene al tiempo, da, saín, y viene no como un animal que viene y ya está aquí y se hace solo, sino que viene con la tarea de hacerse. El hombre es un proyecto, entwurf, o ausgabe, una tarea. El hombre viene como tarea de sí mismo. Luego, el hombre no es como el animal que viene y con que lo alimenta se hace. El hombre es un ser que le alimentas y le das todo el ropaje que necesita, que ahora veremos, pero si él no quiere, no se hace. Si yo digo, se terminó, no crezco más, no crezco de aquí, de hombría, no crezco, no creceré. Y aquí la gran dignidad del hombre, por esto decimos que existe. El hombre está aquí y no está aquí como un animal que ya solo funciona. El hombre está aquí para hacerse. El hombre es aquel ser de la creación al cual el ser se le da como tarea. No nacemos siendo hombres. Nacemos, existimos, para hacernos hombres, para ser hombres. Existimos para llegar a ser hombres. Por eso la existencia es tan noble y tan seria. Porque aquel que está en la existencia y no explota la existencia, no deviene hombre. Con lo cual, él ha hecho un descubrimiento que será definitivo y es el descubrimiento del tiempo. El libro fundamental de Heidegger se titula Sein und Zeit, Ser y Tiempo. Es como un buen médico, hay que aconsejar siempre que no se lea el libro. Porque sale uno odiando a Heidegger, sale uno odiándolo. Es dificilísimo de leer. Hablaba muy bien, era un gran señor de la palabra, Heidegger, pero escribía pesadísimamente. Y además el libro es pesadísimo, porque es un tocho de mil y pico de páginas. Está traducido, Ser y Tiempo. Los que se atrevan que lo lean, pero los que se atrevan y lo lean y salgan enfadados, que no me culpen porque yo aconsejo que no se lean. Más, después de él se ha escrito ya tanto que se pueden leer cosas más fáciles y llegar al conocimiento del existencialismo sin pasar por este libro. Yo considero además, esto Javier lo admitía, que la palabra escrita nunca transmite ni la mitad de la palabra hablada. Por esto él era filólogo. Y él decía que los alumnos que no la habían escuchado podían ser oyentes, pero discípulos no. Y lo tenía muy claro cuáles eran los discípulos. Por ejemplo, uno que yo conocí, y mucho mayor que yo, un gran jesuita, padre Lotz. Lotz, no, Lotz. Era discípulo suyo este. Le decía a Javier, este es discípulo. Schuller es discípulo. Pero los que me oyen, o los que no me oyen, los que han leído cosas mías, o han escuchado a otros como Max Müller, que era un gran discípulo suyo, y ya daba clases entonces, estos son oyentes, pero discípulos no. Para ser discípulos hay que ir a la clase. Con lo cual él mismo dice que sus libros no le valen. Hay que escuchar al profesor. Claro, es típico del existencialismo. El existencial, el hombre haciéndose, el hombre que está en el tiempo para llegar a ser, en su esfuerzo, en su tarea de lograrse, emite tal cantidad de energía que solamente se percibe en presencia, no en ausencia. Y por eso hay cosas que el profesor las transmite de presencia. De ausencia no se pueden transmitir. Lo cual es existencial, porque es la existencia viva, la presencia de uno la que transmite. Bueno, pues volvamos al tema. El hombre es el único ser de la creación que existe, porque es el ser al cual se le da la existencia como lugar en el tiempo para lograrse. El hombre es tarea de sí mismo. Y dicho esto, es una hermosura. Yo soy tarea de mí. Lo que yo no haga de mí, no lo hace nadie. Yo soy mi tarea. Y mi tarea la realizó a través, como diré, de las circunstancias de la vida, que son todas. Pero antes nos falta un detalle más. El hombre es tarea de sí mismo. Y ser tarea de sí mismo significa estar en el tiempo para lograrse. Con lo cual digo que el libro Ser y Tiempo inaugura y consagra una palabra, tiempo. El tiempo es la dimensión indispensable sin la cual el hombre no se logra. El tiempo puede ser un segundo, ¿eh? Un niño en el seno de su madre que se muere y ha vivido un segundo, ha tenido tiempo. Puede ser hombre y seguramente lo es. Y para otros son ochenta o cien años. Es igual. El tiempo es muy relativo de cada existencia. Entonces, sí es importante que entendamos que la tarea de hacerse, la dignidad de existir, la tarea de hacerse se hace en el tiempo. Existir, como definición, existir es estar en el tiempo para lograrse. Como uno estaría en sí mismo, se logra. ¿Y cómo se logra? En el tiempo. El tiempo es tan sacramental para Heidegger, tan esencial, que forma parte de la esencia. Lo ven aquí. Del ser forma parte del tiempo. El da es temporal. Todos somos ser en tiempo o ser en lugar. Ser da, un da, un lugar en donde. Y esto va con el ser. No somos ser, no, no, somos ser constricto. Ser con un da. Ese da pertenece en este momento a nuestro ser. Si yo fuera a ser sin da, sería otra cosa que no sé qué es. Yo soy un ser con da, y el da forma parte de mi ser. A ti te cogen y te dicen, tú has de ser médico. Y te pondremos a disposición la mejor biblioteca de medicina del mundo. Más los mejores profesores del mundo. Más todo lo que quieras. Casetes, video, lo que quieras. Has de ser médico. Para hacerlo, te lo damos todo. Profesores, libros, etc. Y tienes cinco minutos. Ya te han matado. Jamás serás médico. Lo tienes todo menos tiempo. Ya está. Con lo cual dices, uff, pues sí que es verdad que el tiempo tiene... El da está pegado al ser, el tiempo. A ti te dicen, mira, se ha calculado que tú vas a vivir 80 años, y viviendo una vida normal europea, 80 años, tú vas a comer en tu vida unos 3.000 kilos de carne. Tómalos y trágalos. ¿Qué pasa? Que revientas. ¿Por qué? En 80 años te las habrías comido y habrían alimentado tu vida los 80 o los 3.000 kilos de carne metidos en un instante en tu cuerpo te han reventado. Tiempo. Nada más que tiempo. Lo que en 80 años tenías que comerte, te lo metes en el cuerpo en dos segundos, ha hecho lo contrario de lo que pretendías. Y es verdad. Con lo cual, llegará a unas conclusiones que ya no diré yo, y es que el tiempo es una parte del ser mientras estamos encarnados. Es decir, que lo que más seriamente compromete el ser que debemos ser es perder tiempo. Menuda consideración. Perder tiempo. Como es la dimensión calculada para nuestro logro, si yo estoy calculado para llegar a pesar mil años, mil kilos de hombre cuando me muera, y para que logre mil kilos de persona se me dan 80 años, y de estos 80 años pierdo 20, pues llego a la muerte con 800 kilos. Con lo cual me muero de 800 y echaré de menos 200 por toda la eternidad. Se han perdido para siempre. Porque perdió tiempo. Es decir, que para destruir el ser, no hace falta encararse con él. Basta arañarle el tiempo. Si tú eres una persona que la odias y la quieres hacer puta, róbale tiempo, la has fastidiado. No hace falta que la toques. El tiempo es sagrado. Forma parte del ser. Da, sa, y están pegados. No hay ser fuera de tiempo que nos interese ahora. Estamos nosotros en el tiempo. Esta es la segunda parte. Existir. Existir, estar en el tiempo para lograr ser, para llegar a ser. El tiempo es tan indispensable que forma parte del ser mismo. Cuando seamos y llegamos a ser, el tiempo habrá sido uno de los constructores, y desde luego el ambiente indispensable para el logro de nosotros mismos.